Saludos aficionados de los juegos de lucha. Hoy nos sumergimos en la épica saga de The King of Fighters con un análisis detallado de The King of Fighters 99. Prepárense para adentrarse en la trama intrigante de la organización NES, conocer a nuevos personajes y descubrir las emocionantes adiciones de jugabilidad que este título nos ofrece. El de sus intensas batallas hasta sus innovadoras características, exploraremos cada aspecto de este clásico del género. Así que ajusten sus cinturones y prepárense para el combate. El rey de los luchadores 99 comienza la trama de NES, una trama de una organización malvada que busca clonar a los guerreros más poderosos del mundo y usar su ADN para sus propios fines de fastos. El nuevo héroe es K, acompañado por el luchador Ciborg Máxima. Otros personajes nuevos incluyen a la chica militar Sadista Whip, al estúpido Niño Bao, al maestro de Taekwondo Junhoon y a la chica china Xiangfei. Esta última tomada de Real Bout Fatal Fury 2. La lista de personajes es relativamente pequeña y se siente un poco perezosa, ya que los personajes son literalmente clones de Kyo Kyo 1, que juega como el Kyo de 9495, y Kyo 2, que juega como la versión 9697. Yori, el verdadero Kyo que tiene un nuevo conjunto de movimientos y es la versión utilizada en todos los juegos siguientes, están inicialmente ocultos. No iban a estar en el juego en absoluto, pero SNK finalmente los agregó debido a la demanda popular. La apariencia y sensación de The King of Fighters 99 es bastante más oscura que la de otros juegos, lo que también se refleja en la banda sonora. Los retratos de los personajes, aunque aún realizados por el artista principal de SNK, Shinkiro tienen un aspecto mucho más moderno y limpio. Tomando un ejemplo de los frenéticos juegos versus de Capcom, King of Fighters 99 introduce a los strikers en la mezcla. Ahora cada equipo consta de cuatro personajes, pero sólo tres pueden entrar en batalla. El cuarto se designa como un striker, que puede ser llamado un número limitado de veces para ejecutar ataques especiales. También hay dos modos especiales que se pueden activar cuando la barra de poder está al máximo con tres barras. El modo contra, que fortalece el ataque, permitiendo ejecutar movimientos súper infinitamente durante este corto periodo de tiempo. E incluso combinarlos y el modo de armadura, el modo extra de los juegos anteriores ha desaparecido por completo. Mientras que el rol táctico ha cambiado un poco, en lugar de simplemente esquivar hacia atrás, los personajes saltan hacia atrás y luego hacia adelante. El jugador también recibe una calificación después de cada pelea y se le asignan puntos de batalla. La única forma de luchar contra el verdadero jefe final es manteniendo consistentemente el Ranguald. El jefe final es Kryzalid, quien asume dos formas diferentes antes de finalmente caer. KOF 99 también es el primer juego que elimina a los personajes animando desde las líneas laterales, por alguna razón. Lamentablemente, debido a extrañas cuestiones de censura, la sangre fue eliminada de las versiones estadounidenses y Whip no tiene un movimiento que involucre un arma de fuego. King of Fighters 99 fue portado a PlayStation y Dreamcast, con la versión de Dreamcast subtitulada como Evolution. Ambas fueron traídas a América por AGT. La versión de Dreamcast tiene fondos en 3D una vez más, algunos de ellos son recreaciones de escenarios del juego arcade y uno o dos son completamente nuevos y lucen mucho más nítidos que en KOF 98. Las pantallas de selección de personajes también han sido retocadas un poco. Los tiempos de carga son prácticamente inexistentes y el problema de la música del juego anterior de DC finalmente se solucionó. Esta versión también introduce a algunos personajes strikers adicionales, incluidos Vanessa y Seth, que estaban siendo preparados para KOF 2000. En teoría, el juego se conectaría a Battle of Paradise para el Neo Geo Pocket Color para obtener más strikers adicionales, pero como ese juego nunca salió en América, esa característica fue eliminada. Naturalmente, la versión de PlayStation no es tan buena, ya que tiene animaciones cortadas y tiempos de carga, pero aún se juega bien y tiene un modo de edición de color. Sin embargo, la mejor característica de esta versión es una galería masiva llena de sprites alternativos no utilizados, bocetos de concepto y arte gracioso. KOF 99, 2000 y 2001 fueron compilados en el PlayStation 2 en el paquete Neste Segura. Este lanzamiento contiene tanto las versiones originales de Neo Geo de KOF 99 como la versión de Dreamcast, incluidos fondos en 3D y strikers adicionales. Como de todas las otras antologías de Neo Geo, permite elegir entre bandas sonoras originales o arregladas, edición de color, listas de movimientos en el juego y juego en línea, este último solo en Japón. Sin embargo, todo esto solo se aplica a las versiones de DC en esta antología. Las versiones de Neo Geo solo tienen la música original sin listas de movimientos. PlayStation Network tiene la versión de PlayStation esta vez, bajo la etiqueta Zuno Classics. Por lo que viene con la galería de arte, pero también con las desventajas de esa versión. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? The King of Fighter 99 es como esa película extraña que no te esperabas, pero te deja pensando. ¿Vale la pena probar algo nuevo? Definitivamente. Así que adelante, pon tus guantes de boxeo virtuales y sumérgete en este cóctel de diversión. Lo mejor son los gráficos y estilo visual que te hacen decir wow, pero lo peor esos cambios en la jugabilidad que pueden hacerte sentir como si estuvieras bailando tango en lugar de luchar. Si te gustó esta nueva escuela de KOF, ¿por qué no probar KOF 2000 o 2001 para más diversión moderna? Y si eres un nostálgico empedernido, siempre puedes regresar a los clásicos KOF de la saga Orochi. Y ahí lo tienen, queridos espectadores, nuestra inmersión en el mundo de The King of Fighters 99 llega a su fin. Desde la intrigante trama de NESTS hasta las emocionantes incorporaciones de jugabilidad, como los Strikers y los modos especiales, hemos explorado cada rincón de este icónico título de lucha. Con su impactante estética y su jugabilidad cautivadora, The King of Fighters 99 continúa dejando su marca en el género de los juegos de lucha. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima reseña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!